hola hola buenos días buenas tardes buenas noches para usted estamos de día pero bueno bueno por eso digo buenos días buenas tardes buenas noches porque yo sé que usted no lo va a ver justamente a las ocho de la mañana bueno si lo ve a las ocho de la mañana buenos días si lo ve al mediodía ya de tarde pues buenas tardes y si lo ve de noche lo importante saludarle y fíjense que aquí vamos siempre así miren ahí tenemos los montones ya vamos a terminar no esté vamos en en busca del adulto mayor esta vez a la sofía le gustan de 50 dijo la de entonces está la moda de 60 como fue la cosa ahí me inspire bueno vamos vamos en busca del mayor adulto por el evento que vamos a hacer entonces este vamos aquí les vamos a ir mostrando así como si vamos a ir mostrando así como muy poco como una primicia para usted en lo que andamos el día de hoy domingo 18 hoy es domingo 18 entonces ya en 2022 exactamente por si usted no tenía su fecha vaya entonces vamos ahí a lo mismo así que sigamos chicas vamos y ahí les vamos a ir mostrando va a ser una sorpresa no crean que me voy a llegar con la cámara mostrarle el abuelito que va a llegar verdad porque usted tiene que verlo ya en el momento ha llegado no ahorita porque si lo pongo ahorita es trampa jajaja ya usted va a saber pues y la cosa no funciona así entonces donde andamos exactamente y bueno son las 8 de la mañana yo veo que estas chicas hoy andan bien feelings fíjense que la que me ando durmiendo y yo no soy yo ya me bañe eso es un hecho pero fíjense que no ahorita no me levanto ni con ganchos así que bueno ya no puedo hacer mucho no me puedo levantar ahorita ni con ganchos bien porque voy caminando y sin ganchos pedazos bueno sigamos pues bueno perdón entonces vaya entonces aquí seguimos sólo quiero mostrarles para dónde vamos aquí donde lleguemos a la a la casa del abuelo que vamos es que es muy bonito tratar con el abuelo con el adulto mayor vaya miren aquí vamos payaso dijo la canción ahí vamos ahí entonces vamos a acabar de llegar y cuando salgamos de aquí le vamos a seguir mostrando si es que esa casa es de paja ya le seguimos mostrando a usted para dónde vamos vamos con otra vuelo con otra con otro abuelito sigamos ya ya vamos con la fíjense que vamos para la relación de persona vamos paso que dura y que no rápido si yo necesito ir a la rapida pero si seguimos aquí mi gente este vamos a ir caminen ligero mamacita para que lleguemos rapidito hoy si ya quiero yo caminar ligero mientras estábamos calentamiento solo salgamos de esta casa seguimos otra vez acá vale nos volvemos a sentar por allá no aquí vamos miren este este seguimos con la con la invitación qué bonito que nos mira todo el panorama va a reconocer este lugar donde andamos no vamos a decir más nada solo usted tiene que reconocer bueno no es obligación verdad besitos mamá dice la que ella por ahí vaya miren seguimos aquí vamos a los bordones el abuelo vayan seguimos miren aquí tenemos otra casita para allá vamos así que usted siga con nosotros porque nosotros seguimos en esta caminata está muy bonita vamos ya ya buscando otro abuelito ya hola hola bienvenido a nos sigan con nosotros la copia va bien inspirada y va más perdida que las cabras de Heidi dijo mi hermana así que aquí no es por usted sino que por la serie de Heidi su cabrita aclarando porque no me va a molestar yo la quiero mucho pero bueno aquí vamos seguimos miren los billetes siempre no es que a la sofía la invitamos es la invitada de honor bueno y aquí llevamos una abuelita solo que esta abuela aunque esta abuela tiene bicharriato yo no creo que va a trabajar ay no porque no traje una gorra así que síganos vamos para las casitas de enfrente ahí hay unos unos abuelitos a los que David ha tomado en cuenta se los vamos a ir a invitar vamos a ir a invitar entonces igual usted siga con nosotros porque aún no terminamos para nosotros falta un día todavía nos faltan unas casitas así que vámonos no se olvide de dejar su dedito su like por favor para nosotros eso es muy 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 importante así que fuévolos seguimos seguimos aquí ya vamos por la calle miren que nosotros andamos por calles prados y laderas y como así que seguimos seguimos la sofía va bien inspirada aquí vamos ya saliendo de un rodillo de casitas y vamos aquí por toda la calle es que como el campo es lindo miren mucha si esto es una belleza entonces seguimos porque pues si verdad por ahí viene el buen deseado dijo hay quien no desea un carro entonces seguimos mi gente aquí vamos seguimos caminando caminando por ahí vienen medio transporte híjole que polvón lo sentimos lo vamos a cortar un instante si hay polvo mi gente de verdad si hay si hay polvo la sofía va a ser sofía compórtese mamacita vaya seguimos nos faltan todavía dos dos o tres abuelos que que los vamos a ir a buscar justo en este momento al trabajo entonces háganme para adelante porque no la agarra no la agarra dale agárreme ajá dale baile ¿de qué? no bailando ahí va pues ah pero era para abajo así ya ve que sí va entonces mira aquí es que las piedras me hacen el favor ajá ok miren aquí nos vamos a meter para allá por allá entonces este aquí seguimos siga con nosotros que aún nosotros no hemos terminado hágale cachiporra hágale cachiporra huela ahí está terminamos terminamos ya vamos sí pero ya ahí ya ahí ya pasamos es mi vecino ya mi vida ya no aguanto y ya pues terminamos con eso así que bueno gente una misión más cumplida hemos llegado al final con esto y pues hacerle la invitación a usted de que no se pierda ni uno de nuestros videos va a estar muy bonito así que quédese ahí con nosotros compartan unos y déjenos su like su like que es muy importante para nosotros uno que otro comentario si usted quiere pues inspírense que a nosotros nos inspira a seguir adelante si usted se inspira con su comentario y pues como pueden ver íbamos cuatro ahora solo venimos tres es que llegamos allá cerquita de donde Mauda y pues para que iba a venir hasta aquí arriba y luego a volver a bajar entonces le dijimos que no que se quedara que si fíjese de un principio para que no hubiera llegado hasta arriba hubiera sido aquí pero este yo le dije a ella pero ella dijo no yo voy a subir a su casa porque yo le dije entonces donde me va a esperar yo voy a llegar a su casa me dijo y de ahí nos venimos juntas ah bueno si es así perfecto le di yo por mi no hay problema pero por eso entonces ya de ahí donde se quedó ya está cerquita no le cuesta y pues y pues a usted pues pedirle que no se quede que usted no se quede usted siga con nosotros porque a usted lo queremos con nosotros así que saluditos todo el tiempo que nosotros estemos con usted usted no nos abandone porque nosotros vamos a tratar de dar siempre lo mejor para que usted no se decepcione de nosotros de eso nos encargamos nosotros así que mi gente nuestros lindos y queridos suscriptores y suscriptoras les dejamos ahí un besito mamá y todas y nos vemos en la próxima saluditos y bendiciones bye